Tras la publicación de la Ley 11.2007 y sus correspondientes desarrollos reglamentarios, las Administraciones Públicas Españolas están trabajando de forma decidida para implantar servicios electrónicos a través de los cuales los ciudadanos puedan relacionarse con las Administraciones. ¿Sabías, por ejemplo, que existe un dispositivo para que los ciudadanos se puedan identificar frente a las Administraciones Públicas que está muy extendido entre la población? Es el DNI electrónico. Yo tengo el mío y con él puedo identificarme frente a numerosos servicios de la Agencia Tributaria o de otras Administraciones Públicas. ¿Sabías también que ya existen a día de hoy multitud de servicios publicados por estas Administraciones en sus sitios webs oficiales? Estos sitios webs se denominan sedes electrónicas. ¿Has navegado alguna vez por una de estas sedes? ¿Has comprobado los diversos servicios que ofrecen las Administraciones? ¿Has intentado acceder a alguno de ellos? Además, ya existen lo que se denominan sellos electrónicos y códigos de verificación que nos van a permitir comprobar la validez de ciertos documentos que las Administraciones nos emiten a través de sus portales oficiales. ¿Sabías también que existe una red que se denomina RedSara a través de las cuales las Administraciones intercambian información y datos personales de los ciudadanos para que estos no tengan que aportar documentos en sus trámites administrativos? Bueno, si alguno de estos temas que acabo de comentar te interesa, te suenan de algo o te suscitan tu propio interés, estás en el lugar adecuado. A través de este curso, a través del curso de Iniciación a la Administración Electrónica, vamos a introducir todos estos temas desde una perspectiva totalmente práctica. Soy Daniel Sánchez, soy colaborador del proyecto de Administración Electrónica de la Universidad de Murcia. Bienvenido al curso de Iniciación a la Administración Electrónica. Gracias por ver el video.